Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Romeo, soy cirujano del Hospital Universitario de Álava y miembro de la Junta del Grupo de Colaboración Humanitaria. Hoy tenemos un nuevo webinar del Grupo de Colaboración Humanitaria y al igual que los anteriores, que los previos, intentamos hacer temas transversales en los que introducidos con otras secciones. Hemos hecho uno sobre pareja abdominal, se hizo uno sobre cirugía endocrina, hicimos otro de politrauma y el que nos corresponde hoy es con la sección de coloprostología, el tema de la coloprostología. El tema se titula Retos de Coloprostología en Cooperación y para ello contamos con unos magníficos ponentes que luego os iremos presentando en los cuales se complementa una gran experiencia en el tema del tratamiento de coloprostología pero sobre todo también en temas de cooperación, porque son expertos en ambos campos. Sin más, solo invitaros a todos a que lo que haremos será, darán primero las cuatro ponencias, tenemos cuatro ponentes que os presentaremos a continuación, haremos las cuatro ponencias y al final la idea es que se haga un debate con preguntas y que todo el mundo se anime a hacer preguntas. Para ello ya sabéis que tenéis ahí o bien el chat o bien las preguntas y respuestas que podéis hacer preguntas para que luego al final podamos montar un debate. Le paso la palabra a mi compañera Arantxa, que es la otra moderadora, y os iniciamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Arantxa Muñoz, soy cirujano colorectal en la Mutua de Terrassa en Barcelona y estoy compartiendo esta moderación con José Antonio. Y en primer lugar, ya sin más dilación, pues daros la bienvenida y presentar a Juan García Armengol, que bueno, los conocéis todos extensamente, es cirujano colorectal, codirector del Centro Europeo de Cirugía Colorectal del Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre. Además, es coordinador de cirugía general en España de la Fundación Vicente Ferrer en la India y es coordinador de los programas de cirugía colorectal en el Hospital de Batalapali en la India. Y bueno, os va a dar una conferencia que espero que os guste, que es sobre fístula obstétrica, la problemática y la técnica quirúrgica. Adelante, Juan. Pues muchas gracias, Arantxa. En primer lugar, daros las gracias al Grupo de Cooperación Humanitaria de la Fundación Española de Cirujanos. Pues Antonio, gracias. Gracias, Arantxa. Y pues voy a compartir ya la pantalla. El tema de la fístula obstétrica que me habéis encargado, pues efectivamente es un tema muy importante. Creo que se ve bien, se está compartiendo bien. Es un tema muy importante, es un tema en el que hemos trabajado durante muchos años y el que seguimos trabajando. Voy a intentar resumir en 12 minutos todo este trabajo de nuestro equipo de trabajo que os lo presento aquí, junto conmigo, que he coordinado desde el año 2005 hasta el 2022, junto con el doctor Roch, el doctor Pla, el doctor Moro de Valencia, la doctora María García, que también va a participar en la mesa, y la doctora Montes, de Jerez de la Frontera. El problema de la fístula obstétrica en los países desfavorecidos es realmente serio. Simplemente os he puesto este pequeño esquema de un buen libro, hablando de la problemática y las consecuencias que tiene la fístula obstétrica en los países pobres y en las áreas pobres, incluso de países que no pueden ser tan pobres. Pero, o sea, la población desfavorecida que tiene una implicación social, desde limitación social, matrimonios tempranos, incluso en edades muy poco avanzadas, casi niñas, partos obstructivos, en malas condiciones, que va a poder generar todos los problemas que veis en la diapositiva, la formación de fístulas, problemas urológicos, problemas vaginales con escenosis cicatriciales, alteraciones musculoesqueléticas, alteración crónica de la piel, por los problemas de incontinencia fecal e incontinencia urinaria, incluso lo que se pone un olor, un problema de... Son pacientes, como se les dice muchas veces, mujeres que huelen. Y entonces esto provoca una estigmatización, una separación social, generan problemas de divorcio, separación, se incrementa la pobreza, la malnutrición y, en definitiva, el sufrimiento de las personas. Esto es un problema realmente grave que lo sufren las mujeres, sobre todo en los países más desfavorecidos. Ahí veis la epidemiología. No me voy a extender, porque la podéis ver, son cifras considerables, pero os he subrayado que se estima, en una estadística del 2003, que más de dos millones de mujeres en Asia y África subsahariana viven con una fístula que no está tratada o no ha tenido éxito su tratamiento con el resultado de incontinencia urinaria y o rectal. Imaginaros, son cifras realmente muy serias. Esto ha supuesto que siempre, pues, para los cirujanos colorectales o los cirujanos digestivos en general, fuera un verdadero reto terapéutico este problema. Y este problema es un reto terapéutico también en nuestra sociedad, digamos, más favorecida, en nuestros hospitales más favorecidos. Ha sido un reto terapéutico. Las recomendaciones de la sociedad norteamericana, por ejemplo, que veis aquí, el empleo del colgajo de avance rectal, el colgajo empleo en fístulas más complejas, de musculatura de interposición, sobre todo lo más habitualmente utilizado ha sido el músculo gracilis o el músculo bulbo cavernoso, que es más problemático porque muchas veces está poco desarrollado o tiene mucho componente graso. E imaginaros mucho más en países, en mujeres desfavorecidas con malnutrición, el cual el músculo bulbo cavernoso muchas veces es totalmente inexistente, ni siquiera contenido graso. Esto simplemente, os he querido poner un reciente artículo de este año, de mayo del 2022, de un grupo multicéntrico francés, de hospitales franceses, hablando de la tasa y los problemas quirúrgicos, de las técnicas quirúrgicas, en los resultados de la fístula rectovaginal, que es la que vamos a profundizar más. Acordaos que también en este campo tendríamos la fístula rectovesical, pero como cirujanos colorectales afrontamos más la fístula rectovaginal, aunque a veces nos toca reparar en estos países también algunos casos con fístula rectovesical, sobre todo aquellos que tienen alteración combinada. Fijaros, de 148 procedimientos, solo el 37% tuvieron éxito. Estamos hablando en Francia y recientemente se realizaron una media de 2,5 intervenciones para conseguir finalmente una tasa de éxito buena, pero 2,5 intervenciones. Esto no es realmente fácil, hacerlo repetir intervenciones en estos países desfavorecidos. Por eso esos dos millones de mujeres hoy en día, porque a algunas se les intenta reparar, pero luego ya no lo vuelven a intentar. La tasa de seguimiento es difícil de realizar en las áreas muy pobres. La tasa de éxito en este grupo francés no cambia con la realización de un estoma derivativo, aunque a nosotros siempre nos aporta cierta tranquilidad. Las técnicas más empleadas, que son las que hemos hablado, por ejemplo, el colgajo rectal, fijaros, de 49,38 recurrencias. Cuesta plano y reconstrucciones fintreana, la intervención de Musette en la escuela francesa, de 23,8 recurrencias. La intervención de Martius, el 50% de recurrencias. Con esto lo que quiero deciros, que esta fístula posiblemente es uno de los principales retos terapéuticos del cirujano colorectal en nuestro medio. Por supuesto, en estos medios, en los hospitales de áreas desfavorecidas, por supuesto, sigue siendo un reto e incluso mucho más. Nuestro objetivo, desde que empezamos a trabajar en el hospital de Batalapal, y en concreto en el año 2005, pues ha sido intentar incrementar la tasa de éxito de la primera intervención, porque muchas veces esta primera intervención es clave. Luego es difícil mantener un seguimiento de estos pacientes. Son pacientes que vienen, a veces, de aldeas muy lejanas, que ya ha supuesto un verdadero sacrificio para toda la familia acudir a intervenirse, y el seguimiento no es fácil. Esto lo hemos estado mejorando en los últimos años, sobre todo este trabajo de seguimiento, pero sigue siendo difícil. Hemos intentado mejorar nuestras técnicas cirúrgicas para intentar incrementar esa tasa de éxito. Nos ha mejorado eso también, nuestros resultados en Occidente, porque realmente el problema en India lo hemos trasladado también a España, por ejemplo, a Valencia, para intentar mejorar nuestros resultados, como les pasaba a estos grupos franceses. El colgajo rectal, que habitualmente ha sido la técnica más popular o más realizada, nosotros ahora, desde que empezamos a trabajar allí, intentamos mejorar los resultados de ese colgajo rectal y empezamos a hacer dobles colgajos. Colgajo rectal y colgajo vaginal. Había grupos en Europa que hacían solo el acceso vaginal, incorporamos los dos y creo que mejoramos nuestros resultados. Cuando la indicamos en fístulas habitualmente de pequeño tamaño, no excesivamente altas que pudiéramos tener un acceso endorrectal, si son muy altas, solo nos quedaría el acceso endovaginal, que podríamos hacer el colgajo vaginal, pero siempre que podemos, hacemos el doble colgajo. La puesta a plano y reconstrucción esfinteriana inmediata, que sería la opción en fístulas bajas, con afectación esfinteriana menor, pero vamos a hacer una puesta a plano en fístulas bajas, muchas veces esa reparación en un plano también tiene riesgos de distancia y su tasa de éxito, como le pasó a estos grupos franceses, yo he tenido experiencia también en bastantes casos, no sobrepasa casi nunca el 50%. Eso me ha sido cambiar y la reparación anatómica inmediata del aparato esfinteriano la hacemos ahora por planos e incluso siempre que podemos intentamos solapar los cabos del esfinteriano externo para producir un mayor efecto barrera y las fuerzas tensiles que a veces hacen que esas pequeñas distencias generen la recurrencia de la fístula intentar disminuirlas. De cualquier manera, en esta diapositiva os he querido resumir un poquito nuestras tendencias actuales en tanto en las fístulas relativamente simples, en las que la mayoría de las veces vamos a intentar el doble colgajo rectal y vaginal asociadas muchas veces a plastias del esfintero en el interno pero muchas veces son fístulas complejas y a veces con grandes lesiones esfinterianas en las cuales tendremos que aplicar nuestros resultados en la esfinteroplastia que nosotros llamamos anatómica intentando crear un nuevo canal anal y una cirugía solapante un colgajo solapante utilizando el músculo elevador del ano que ha sido el que mayor efectividad muscular y de efecto barrera nos ayuda para el tratamiento de las fístulas. Por eso hoy en día cuando intentamos hacer una interposición muscular en fístulas recurrentes fístulas con grandes orificios altas a menudo la reparación nosotros solemos indicar ya no solemos hacer el músculo gracilis que era el que más empleábamos junto con el bulbo cavernoso ahora estamos utilizando más el colgajo del músculo elevador lo tenemos más cercano es menos agresivo y conseguimos una masa muscular muy muy apreciable. El empleo de estoma derivativo solo lo aplicamos en casos muy complejos multirecidivados porque como hablará María también en la ponencia en la población pobre y desfavorecida se incrementa mucho la problemática de ser portador de un estoma por lo menos en India lo es con dispositivos como seguro luego nos presentarán pero fijaros que muchas veces podemos encontrar fístulas rectovaginales que son realmente fístulas rectovaginales que ya han sido operadas este es un caso occidental pero allí este lo ves muy a menudo que realmente más que una fístula sí ha sido una fístula pero ha acabado siendo una cloaca o ya como veis en la imagen de la derecha una grandísima cloaca en pacientes que empezaron con una fístula de tantas intervenciones al final hay una destrucción completa del tabique del tabique anterior digamos entonces simplemente deciros os voy a poner quería poner un clip de vídeo yo espero que me dé tiempo de dos o tres minutos para que vierais pero simplemente cuando tenemos lesiones espinterinas asociadas intentamos hacer una reparación por planos hacer una reparación de la musculatura circular rectal muy larga independientemente de los cabos del esfínter anal externo pero digo de la musculatura circular rectal porque muchas veces los cabos del esfínter anal interno están muy retraídos entonces eso intentamos crear ese nuevo canal anal ahora luego lo veréis en el vídeo pero fijaros que cuando tenemos grandes lesiones en fístulas multirecurrentes que acaban en grandes cloacas como este caso esta es una mujer de latinoamérica se nos remitió con más de 10 partos vaginales sucesivas fístulas rectovaginales sucesivas operaciones nuevos partos seguía haciendo partos vaginales y acabó pues en esta situación en esta situación estamos abocados a una reparación muy compleja en la cual necesitamos la retracción de cabos nos hace emplear este solapamiento del colgajo del músculo elevador del ano no quiero profundizar mucho más porque no tengo tiempo aquí podríamos estar mucho rato pero os quiero poner un ejemplo de la complejidad de las situaciones que se nos pueden dar en India este es un caso que operamos hace pocos años una mujer de casta muy baja no era un dalit un intocable pero era una casta tribal que también son vienen a veces de muy lejos en zonas incluso selváticas que se nos remite por una fístula rectovaginal muy compleja es una mujer que defeca exclusivamente por la vagina una mujer que era una niña realmente prácticamente muy desnutrida pero su consulta vinieron con los padres los padres tenían prevista concertar la dote para el casamiento de su hija y su consulta no era la enfermedad simplemente si podría tener solución esto previamente a la boda de la hija cuando vimos a la paciente que antes se trataba de una fístula rectovaginal compleja nos aportaban un taque veíamos un mega recto y se intuía un canal anal afilado y pequeño que desembocaba en la apertura vaginal como veis aquí posiblemente esta niña tuvo un ano imperforado no se trató en el nacimiento y la salida de las heces vivió 17 años con heces líquidas en India esto es muy habitual encontrar pacientes con heces líquidas de forma regular pues hay tanta patología anal también y ella vivía vivía con ello pero claro fijaros el epitelio de la vagina como lo tenía hipertrófico debido al contacto vaginal supuso una cirugía muy compleja en la cual tuvimos que separar el tabique vaginal de ese orificio anal y interponer músculo elevador del ano intentar dilatar y hacer como una nueva un nuevo tabique como veis aquí en la imagen de la diapositiva separando la vagina de ese orificio anal intentamos dilatar el canal anal residual que tenía pero funcionaba no quisimos hacer más para intentar que defecara como había defectado los 17 años previos pero de manera independiente y buscando esa separación es una operación larga y es muy importante en los cuidados posoperatorios siempre dejamos las heridas parcialmente abiertas esta niña se hizo sin estoma también las mantenemos los máximos días posibles ingresadas y ahora simplemente si tengo dos minutos quisiera poneros este vídeo de un caso muy típico este realizado en España porque allí no puedo conseguir tener una grabación tan buena como las que podemos tener aquí pero este es un caso muy típico allí en la cual una fístula rectovaginal realmente es una cloaca vamos a necesitar hacer colgajos de piel habitualmente en estos casos hay que hacer una disección del espacio rectovaginal hasta la altura digamos de los elevadores que los vamos a encontrar enseguida fijaros que con mi ratón estoy señalándonos ya ya se dejan intuir a ambos lados ahí estamos disecando la musculatura digamos circular y ya veis como vamos cogiendo con el pacco una lazada del músculo elevador de ese lado y esa zona perirrectal porque estamos ya a la altura del canal anal superior recto inferior la vamos disecando vamos a ir preparando ese neotubo entonces vamos haciendo esa disección interesfintérica y ahí estamos haciendo la aplicatura transversal de la musculatura circular rectal vamos a hacer una aplicación lo más larga posible para intentar crear un neocanal anal presivo que sea funcional y nos vamos a bueno creo que a ver cómo voy de tiempo me queda un minuto y simplemente es para que veáis cómo se va creando ese marginal al nuevo y la importancia de la posibilidad de tener esa masa muscular tan cercana esto a Arantxa a veces lo hemos hablado y es realmente una opción nosotros la empezamos a utilizar un poco por necesidad porque en casos en India tan complejos no teníamos otra opción pero bueno ahora la estamos utilizando y los resultados funcionales sin efectos secundarios están siendo realmente sorprendentes y nos aporta un tejido que podemos interponer en una fístula rectovaginal no tan compleja como esta por supuesto pero podemos interponer un tejido cercano al solaparlo de un espesor realmente considerable como veis aquí vamos a pasarlo un poquito rápido veis el tejido muscular además musculo realmente denso porque pensar que el elevador del ano a esa porción en la zona del pubo rectal y el pubo coctigio tiene consistencia en cuanto nos vamos más en profundidad al ilio coctigio el elevador del ano se hace muy adelgatado muy adelgatado pero ahí aún tiene mucha consistencia veis el solapaje que podríamos crear tenía algún vídeo también en fístula rectovaginal con acceso transperineal pero era demasiado y no me cabía pero a la próxima os lo pongo y simplemente ese es el solapaje os lo voy a pasar un poquito rápido ahí reconstruimos la vagina longitudinalmente hay que acordarse siempre que hay que reconstruir la vagina dejarla lo más amplia posible y luego solapamos los cabos cutáneos para hacer esta Z esta X la herida parcialmente abierta para las curas inmediatamente y muchas gracias y muchas gracias a Vicente Ferrer que nos dio esta oportunidad de poder trabajar en algo tan importante como él nos 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 propuso si podíamos ofrecer a los pacientes de la India lo mismo que ofrecemos a los pacientes de Valencia muchas gracias muchas gracias Juan excelente presentación voy a dejar de compartir muy bien gracias y bueno seguidamente va a hablar María García Gausi que es cirujana adjunta de la unidad de cirugía colorectal del hospital Punta de Europa de Algeciras que también tiene experiencia en un fellowship en coloprotología en el centro europeo de cirugía colorectal del hospital Vitas Valencia 9 de octubre y además es participante del programa de cirugía para la vida digna de la fundación Vicente Ferrer en el hospital de Batalapali también así que además de cirujana colorectal pues también es cooperante igual que Juan y nos va a hablar de ostomías en el contexto de la labor humanitaria adelante María hola que tal a ver voy a compartir pantalla lo primero a ver aquí y aquí y aquí vale a ver esto aquí vale bueno pues yo voy a hablar voy a hablar bueno primero muchísimas gracias al grupo de cooperación humanitaria por todo lo que organizáis y por invitarme y yo voy a hablar de de esto de ostomías en el contexto de la cooperación humanitaria vale ya está bueno voy a empezar haciendo una pequeña introducción compartiendo algunos datos quería poner algo de epidemiología pero es muy complicado encontrar epidemiología real de los pacientes ostomizados en estas áreas bueno en España se calcula que más o menos hay 70.000 ostomizados y cada año hay 16.000 nuevos de los cuales el 60% tiene una ostomía temporal y el 40% permanente en India que es de lo que más voy a hablar hoy se calcula pero pero o sea no de una manera muy fiable que hay unos 300.000 ostomizados registrados o sea que realmente en las áreas rurales sobre todo en el sur de la India con esos pacientes no están para nada registrados algo que hay que destacar de India es que solo se venden productos relacionados con los estomas en grandes ciudades por lo que los pacientes tienen que viajar muchísimas horas para obtenerlos y encima altos costes y la importancia de la problemática en las mujeres por el tema de lo que ha comentado el doctor García Armengol antes de los matrimonios concertados de las dotes y de que los estomas son muy estigmatizantes otro dato curioso que me ha llamado la atención es en un artículo que he encontrado de Honduras que es que es un caso parecido al que ha contado el doctor García Armengol en estos países tienen la misma tasa de niños que nacen con malformaciones anorrectales de enfermedad que en el resto del mundo pero ¿qué pasa? son países con menos especialistas y la única solución muchas veces es realizar una colostomía entonces son niños con colostomías que en la India es verdad que hemos visto menos pero que en Honduras describían bastantes y luego en África subsahariana también he encontrado datos que al igual que pasa en la India han aumentado en los últimos años el número de colostomías por aumento de cáncer colorectal enfermedad inflamatoria y verticulitis se postula que puede ser por cambios en la alimentación pero sí que es verdad que en la India nosotros hemos notado como ha aumentado los casos de cáncer colorectal cuando antes eran tan frecuentes vale ¿cuál es la problemática actual del paciente con ostomías en países en vías de desarrollo? bueno para cualquier paciente que le hagas un estoma ya hay una problemática todos los pacientes en cualquier lugar del mundo van a tener problemas derivados de llevar un estoma problemas psicológicos problemas sociales y muchas veces también problemas laborales ¿qué pasa? que en estos países añadimos que vamos a tener unos problemas derivados de estas áreas en concretas falta de enfermería especializada en los cuidados falta de profesionales falta de productos y falta de seguimiento el resultado de esto son yo creo que tres tres resultados principales primero y yo creo que es muy importante una menor aceptación de los estomas hemos tenido casos de pacientes que antes de operarse se han escapado del hospital para no llevar un estoma porque pacientes que tienen que hacerse una amputación de recto porque encima cuando llegan al hospital normalmente incluso después de una adjuvancia son pacientes con la enfermedad ya muy avanzada y de irse de no querer el estoma bajo ningún concepto mayor tasa de complicaciones por supuesto y encima como los pacientes no se pueden seguir bien muchas menos reconstrucciones en India en concreto según un informe de Lancet ocupa el puesto 154 de 195 en el acceso de la población a la salud y sobre todo en las áreas rurales en el sur un 70% de pacientes no tienen acceso a la salud ¿cómo se traduce esto? pues lo primero falta de dispositivos ¿vale? los pacientes no tienen recursos económicos para conseguir los productos modernos que tenemos en Occidente y entonces pues utilizan unos recursos un poquito más rudimentarios pero que se complica muchísimo más la situación de hecho un ejemplo que he encontrado que es este artículo publicado por un cirujano de Pakistán que explica cómo hacerse una bolsa de colostomía casera historia de 2002 que tampoco es de hace muchísimos años y es el mismo cirujano el que explica cómo hacerlo ¿qué pasa? ¿en qué se traduce no tener material no tener cuidados y no poder seguir a los pacientes? pues en esta clase de lesiones irritativas prolapsos de colostomías y diostomías que cuando llegan al hospital ya son gravísimos bueno gusanos infecciones esta foto no es nuestra pero me parecía bastante podríamos encontrarla perfectamente en colostomías esta foto es de un niño que como no tenían bolsas lo que hacían era ponerle pañales en la idiostomía y luego todo esto se traduce en problemas psicológicos sociológicos y de aceptación este artículo del sur de India que justo es la población que nosotros es un poquito más del sur pero bueno que es sur de India y área rural habla que estudia la calidad de vida de estos pacientes con estoma y ponen que las mayores preocupaciones de estos pacientes que es bastante llamativo aparte de las complicaciones del mismo estoma son la depresión la soledad los pensamientos suicidas y luego que el 62% de estos pacientes no vuelven a trabajar y estamos hablando de unas zonas en las cuales ellos si no trabajan no comen y cobran al día o sea que bueno los condena prácticamente a la inteligencia nada normal que tengan estas depresiones entonces qué podemos hacer cómo podemos dentro de un proyecto de cooperación internacional cómo podemos ayudar y solucionar estos problemas pues bueno yo creo que lo fundamental lo primero es hacer un estudio de las condiciones del área tú tienes que saber al área a la que vas qué es lo que hay y qué te vas a encontrar saber cuántos pacientes tienen estoma que es lo más complicado conseguir hacer bases de datos saber cuál es el costo de los productos allí si pueden conseguirlos si no pueden y si pueden cuánto les va a costar también cuánto cuánto dinero disponen también saber la formación que tiene ahí enfermería y el equipo quirúrgico ese sería el primer punto saber qué es lo que tienes de base luego la formación a enseñar tanto a los círculos rujanos como a enfermería como a auxiliares de áreas rurales a poder manejar estos estomas y detectar las complicaciones luego por supuesto pues intervenciones quirúrgicas intervenciones de las complicaciones y sobre todo reconstrucciones del tránsito y el cuarto punto que también me parece importante es publicar los resultados obtenidos o las cosas que se nos vayan ocurriendo para poder solucionar estos problemas para que podamos el resto coger ideas bueno nuestro equipo de trabajo es el mismo que ha presentado el doctor García Armengol que estamos trabajando en el hospital de Batalapali en la isla el ejemplo de nuestro proyecto de cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo más bien es bueno lo primero lo que os he dicho plantear la situación en qué situación estamos mirar saber bien cuál es la frecuencia de cambio de bolsas cómo tiene que ser o cómo es en España y luego cuánto les cuestan las bolsas ahí en la India en nuestro caso el conjunto de Coloplast de bolsa más disco una bolsa un disco son 800 rupias esos son unos 9 euros entonces tenemos que saber el personal nuestros pacientes qué dinero tienen el suerdo en el sur de la India de jornaleros agricultores que es como un poquito los que menos cobran es de unos 20 euros a la semana vale la gente que ya gana un poquito más constructores gente con negocio propio unos 30 euros a la semana tampoco mucho más claro estamos pidiendo a gente que gana 30 euros a la semana que se gaste un tercio en una bolsa va a tener una a la semana cuando en España bueno en España es que son ilimitadas pero mínimo utilizan una o dos bolsas al día y los discos se los cambian cada dos o tres días que claro hay que saber la población a la cual vas a tratar entonces qué nos hemos concentrado en nuestro proyecto pues nos hemos basado en varios puntos el primero enseñanza al personal sanitario a la realización tanto al equipo quirúrgico porque allí hay residentes y tienen que aprender pues desde el principio cómo hacer las cosas bien el manejo de los estomas el cuidado por parte de enfermería lo ideal es intentar formar enfermeras a estomoterapeutas pero es verdad que allí es muy complicado pero esa es la intención y luego tratamiento de las complicaciones otro punto muy importante es que estamos intentando censar y hacer una base de datos de los pacientes a los cuales se ha realizado un estoma digestivo para poder seguirlos y evitar las complicaciones y sobre todo para poder localizar a aquellos pacientes que a lo mejor le hicieron un estoma que puede ser perfectamente reconstruible y hace 10 años y está perdido por las aldeas y no hay manera de encontrarlo pues encontrar a estos pacientes y rescatarlos luego por otra parte estos dos primeros puntos son los puntos que se pueden realizar no con tantos medios y luego ya cuando ya se necesitan un poquito más de un aspecto más de recaudación de fondos es para conseguir que puedan disponer de los dispositivos modernos higiénicos a un bajo coste y luego conseguir material quirúrgico adecuado como buenos dispositivos de sutura mecánica para las reconstrucciones Luego dentro del quirófano en cuanto a formación bueno pues lo importante es transmitir que es importante y allí lo tienen yo creo que bastante claro los cirujanos del equipo es que hay que intentar evitar los estomas en la medida de lo posible intentando enseñar técnicas de anastomosis que tengan buenos materiales para hacerlas para que se sientan seguros para hacerlas y sacar menos estomas Luego el valor de la iliostomía en ASA y de protección porque son muchísimo más fácil de reconstruir y se pueden reconstruir mucho más rápido y hace que el paciente esté en mucho menos tiempo con el estoma y luego pues sobre todo enseñar una técnica correcta al realizar los estomas tanto definitivos como las iliostomías de protección para que el paciente tenga muchas menos complicaciones Y luego ya por último lo que quería decir es que me parece muy importante investigar y publicar los resultados que se encuentren primero para pues a lo mejor gente que quiere cooperar por ejemplo yo estos dos artículos el de Nigeria y el de Honduras a lo mejor gente que quiere empezar un proyecto en Honduras o en África subsahariana en Nigeria en Ghana también ver un poco lo que tienes y si se publica lo que hay los problemas que hay pues es más fácil hacer un proyecto por ejemplo también este grupo de Costa Rica tiene una idea muy buena que a mí me ha parecido muy interesante que es que lo que hace son unas pequeñas clínicas en las zonas rurales asociadas a un hospital y en esa pequeña clínica lo que hacen es que enseñan a un auxiliar o a una enfermera de tanto heridas como de estomas gracias a a estas pequeñas mini clínicas que han construido pues han mejorado muchísimo el seguimiento y la calidad de vida de los pacientes con estomas y bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias María muy interesante este tema tan complejo en estos en estos entornos y bien yo ya le doy la palabra a José bueno el siguiente ponente es un ponente conocido por todos vosotros todos los que os dediquéis a la coloportología es Fernando de la Portilla es jefe de sección de coloportología del Hospital Universitario Virgen del Rocío pero además tiene mucha experiencia en cooperación es fundador de la ONG Médicos en Iberoamérica y también es director de un proyecto quirúrgico en Antigua en Guatemala entonces él desde su experiencia nos va a hablar un poco de la formación en coloportología en los programas de cooperación cuando quieras Fernando Hola buenas tardes y me uno a mis compañeros en agradecer la invitación yo voy a ser breve porque creo que es muy importante ahora el diálogo y que preguntemos en este tiempo que nos queda y sobre todo escuchar a Gustavo que el cirujano de allí de Guatemala que lo conozco desde allí y que creo que nos puede aportar bastante sobre qué es el día a día de la de la coloprostología en un país en vía de desarrollo aunque no me gusta eso de vía de desarrollo porque también nosotros estamos en vía de desarrollo que tampoco vamos muy alejados bueno se ve la pantalla ¿no? creo bueno mirar yo creo que cuando hablamos de perdón de formación lo que estamos hablando es de generosidad en definitiva el querer compartir tus conocimientos con compañeros que no tienen oportunidad de tener esa formación se resume en esa palabra ser generoso y intentar dar lo que te han dado darlo a otros que lo necesitan en el caso de la cooperación tiene un doble componente no solamente compartir los conocimientos de formación sino también consiste en generar alianzas y yo creo que eso es lo más importante que tenemos ¿no? el poder crear alianzas de manera que nuestros conocimientos lleguen a nuestros compañeros con el fin fundamental de mejorar la atención a los más necesitados ni más ni menos en el campo de acoloprostología y eso es mucho más de lo que podemos hacer en nuestro país porque en nuestro país bien formamos los mil pero allí tiene un impacto sobre los más necesitados ahora bien hace falta y eso es el primer mensaje que quiero que se lleve la audiencia formación generosidad pero por parte del personal local es decir donde da la formación debe haber el compromiso de que esto revierta a los más necesitados y creo que eso lo llevamos a gala siempre sí muy bien te vamos a formar vamos a colaborar contigo enseñarte técnicas e incluso prestarte material pero bien vas a tener un compromiso con los más necesitados de tu país no vale formar para que te vayas a la privada que también también es una ayuda pero debe existir un compromiso fuerte con en nuestro caso con el hospital donde trabajamos que es un hospital de beneficencia o si lo quieres hacer en tu clínica privada pues adelantarlo pero ese compromiso debe existir aquí se da la doble dualidad la de educacional y la de asistencial porque al mismo tiempo que podemos enseñar la técnica quirúrgica podemos estamos atendiendo a gente que lo necesita lo cual esto es muy muy importante también los actores que participan en la formación en cirugía colorectal o en cualquier especialidad son múltiples pero aquí os lo resumo para que tengáis una idea en todos los que participan por supuesto ONG unidades en el contexto de que no tienen que estar dentro de una ONG o una unidad de un hospital de Madrid imaginaros pues quiere colaborar pues colabora y da esa formación sin ningún problema las sociedades en el que la asociación española de cirugía y la de coloprostología desempeñan también un papel fundamental y eso va a repetir en unidades de allí en cirujanos locales o en residentes o incluso en estudiantes por ejemplo en este año que hemos empezado la formación universitaria o en las propias sociedades del país bueno os voy a resumir un poco cómo lo hacemos nosotros nuestra ONG desde hace muchos años porque puede servir como orientación a cómo tenemos el tema de la formación en cirugía colorectal especialmente en cirugía colorectal nosotros hacemos también pared abdominal otorrino ginecología cuando había ginecología trauma también hemos llevado en fin distintas especialidades de urología pero en cirugía colorectal hemos hecho un papel especialmente formativo fundamentalmente porque yo soy cirujano colorectal y además es una necesidad en el país en donde vamos Guatemala tiene una alta excedencia en atresia norrectal de hecho yo he aprendido a operar atresia norrectal y allí y también prolazo rectal no hay año que yo opere 10 12 prolazo rectal cuando eso verlo aquí es una cosa rarísima por lo cual las necesidades de cirugía colorectal son importantes ¿cómo lo hacemos? pues estableciendo una alianza con un hospital local nosotros lo tenemos hecho con una obra social la obra social hermano Pedro que tiene un hospital un hospital que hemos ido creando en estos 26 años en el que se ha ido llenando de salas capacitando un hospital que yo diría que actualmente es uno de los que mejor funcionan en toda Guatemala de todos modos Gustavo también ahora nos podrá decir algo más creando alianza con sociedades y así tanto la Asociación Española de Coloprostología como nosotros como NOEG hicimos una alianza con la Asociación Guatemala de Coloprostología con el fin de formar a cirujanos colorectales estableciendo un programa también asistencial en el campo de la cirugía colorectal o sea nosotros tenemos un quirófano monográfico que permite no solamente el tema asistencial sino también la capacitación de compañeros que rotan con nosotros es decir el cirujano del hospital y el cirujano local invitado Gustavo fue uno doctor Alvarado fue uno de los que estuvo con nosotros ha estado un par de años y todos los años hay varios cirujanos rotando con nosotros al margen de los que trabajan en la propia obra social hacemos también partícipes no solamente a los cirujanos del hospital sino a cirujanos que pueden que tienen una cierta ya capacitación cirugía colorectal y que pueden hacer el seguimiento de patologías que podemos atender allí un poco más complejas sabéis todo que la cirugía colorectal es muy demandante en el cuanto sobre todo la proctología en cuanto al seguimiento opera una cístula súper compleja y a veces te quedas intranquilo si has hecho una puesta plana o una cinterorrafia o cualquier cosa un propio prolazo rectal es decir implica que esos pacientes deben de ser seguidos o incluso si tenemos alguna complicación que la hemos tenido que haya alguien detrás que pueda cubrirnos esa eventualidad por supuesto realizando docencia local mediante charlas o participaciones en sesiones clínicas incluso sesiones que se organizan en otros hospitales en la que nos trasladamos todos los años a realizar algunas charlas aquí hay algunas fotografías de los quirófanos en el que pues siempre hay gente rodeándonos formando igual le pasará a Juan y a María en la India que están rodeando ahí como una sala y con nosotros también se lavan y aprenden las técnicas pues mano a mano tenemos salas donde damos conferencias y charlas continuamente durante todos los años precisamente este año no hemos dado ninguna teníamos planificada una pero por las necesidades asistenciales que hemos tenido tan tremendas pues no hemos tenido tiempo mirad Guatemala en concreto tiene una alta prevalencia como he dicho de patologías que normalmente nosotros nos cuesta trabajo aquí os pongo algunos ejemplos pero prolasos rectales es muy frecuente la atresia los prolasos de órganos bueno estos estarán acostumbrados también Juan y María a verlo y por supuesto Gustavo a verlo porque es muy frecuente ¿no? te encuentra verdadero desastre ¿no? y niños con ostomía nosotros si lo vemos con frecuencia nos toca reconstruir a los que los cirujanos pediátricos que van detrás nuestra hacen una reparación o un y tenemos que cerrarle la ostomía que estamos nosotros detrás o nosotros hacemos un primer acto de un descenso del recto y el equipo que va detrás le cierra la colostomía esa es la ventaja un poco de funcionar con un equipo que va entrando durante todo el año está cubierto el hospital facilitamos la estancia en nuestro hospital ayudamos con el papeleo que es tremendo para ellos o incluso becamos para que estén con nosotros facilitando la gratuidad de los cursos online que hacemos puesto que no tienen los mismos recursos que nosotros por supuesto compartiendo todos aquellos recursos que tenemos libros vídeos etcétera todo eso complementa el proceso formativo de un cirujano que allí se encuentra tirado literalmente tirado que para ir a un congreso hacen un verdadero sacrificio daros cuenta que ellos viven prácticamente de la privada ahora Gustavo nos podrá explicar un poco tienen alguna una actividad hospitalaria corta pero eso nos da para tener dinero para cuidar a su familia para vivir no me salía la palabra y mirad la consultoría web es muy importante y os voy a poner un ejemplo en honor a un cirujano que está conectado hoy que es Arturo García y él mira os pongo copia literal del whatsapp yo en Guatemala en el Camerún y mandarme un whatsapp con un caso que está sucediendo en ese momento mandarte vídeo y tú pues le puedes ayudar hoy en día esos recursos son tremendos y le puedes ayudar en la reparación del proceso que está sucediendo en ese momento con el whatsapp para arriba para abajo y le tira por aquí por allá te sigue te manda vídeo del seguimiento mira hasta Arturo pues consiguió publicar en cirugía española pues esa reparación de citeria que hizo por un traumatismo que lo hizo excelente como si lo hubiera hecho todos los días y simplemente a golpe de whatsapp pues tira por aquí tira por allí y verá cómo sale todo y paciencia y ya por lo cual hoy en día la formación no tiene no tiene fronteras por favor seamos generosos son personas que tienen muy pocos medios son compañeros con pocos medios que tienen una sanidad totalmente diferente no pretendemos trasladar lo que hacemos en el día a día a esos hospitales porque es imposible que la economía del cirujano para su formación es muy limitada ya la tenemos nosotros que nos cuesta trabajo que un laboratorio te pague para ir a un congreso pues imaginaros allí imposible y que disponemos de poco tiempo para formar a veces tienes que ir para allá tienes que ir con una idea clara y esa idea llevarla a cabo y es que a veces el ambiente en el que mueve allí es totalmente diferente mira aquí un tacto recta en un paciente con una pistola al lado cualquiera falla en esa circunstancia estamos en otro ambiente totalmente diferente y ellos lo viven día a día en resumen en resumen las estrategias formativas y asistenciales porque van de la mano es allí con el personal local y el expatriado que somos nosotros a distancia como hemos visto se puede hacer cualquier videoconferencia como la que hacemos hoy o con a golpe de whatsapp podemos ayudar a los compañeros facilitar estancia en nuestros hospitales permitir que entren en para eso aquí está Juan Juan hay que bueno ya lo tenemos que esté más baratito para los compañeros pero a lo mejor hay que tirar del listado y los que están más fiesos pagan menos todavía dentro de los de los países de fuera asistir a nuestros cursos y compartir todo ese material docente que tenemos nosotros disponible en la red ideas para ayudar por último puedes contactar con una ONG y preguntarle cómo puedes ayudar puedes contactar con las sociedades aquí tenéis representantes tanto la asociación española de coloprostología como la de cirujano elige y apadrina un compañero es decir harta amigo de él y a partir de ahí oye pues vamos de la mano de la forma que no sólo estoy seguro él va a aprender sino tú vas a recibir mucho más de enseñanza yo he aprendido muchísimo en Guatemala muchísimo cada año aprendo más jamás había visto un tifu intestinal jamás había operado una trecianal allí lo he aprendido tampoco un gistru también lo he aprendido allí es decir es una fuente inagotable de de experiencia comparte la información científica en las redes ellos están continuamente en las redes emplean mucho el twitter y eso nos permite compartir mucha información y acoge en tu hospital a todos los compañeros que te lo pidan y porque eso le va a facilitar mucho la vida y nada más yo eso lo que quería decir dar una idea de lo que se puede hacer y nada más muchas gracias a todos y un abrazo muchas gracias Fernando muy interesante la charla en el siguiente punto tenemos a Gustavo Alvarado Gustavo es un especialista en coloprostología y la paroscopia avanzada es director médico del hospital clínico de la merced y jefe de departamento de cirugía del hospital universitario de la esperanza además de presidente de la asociación de la merced este es un cirujano guatemalteco que nos va a explicar o nos va a intentar contar un poco la problemática que tienen en el día a día en el coloprostología las dificultades que pueden tener y su trabajo diario un poco cuando quieras Gustavo hola buena tarde a todos muchísimas gracias por la invitación pues la verdad es un honor estar aquí hablando un momentito con ustedes pues estas son unas fotos de mi país espero que les gusten y ya saben que tienen su casa aquí cuando quieran visitarnos pues que dificultades hemos tenido nosotros en el día a día en coloprostología pues son muchísimas como bien dice Fernando para hablar un poquito de Guatemala Guatemala pues es un país como bien decían en vías de desarrollo que constituye la principal economía de América Central y es la décima de América Latina y más o menos pues su producto interno bruto representa un tercio de toda la producción de América Central tenemos un aproximado de 17 millones de habitantes la ciudad capital que es la podría decir que es la única ciudad que está bien desarrollada tiene más o menos de 4 a 4.5 millones de habitantes en su mayoría pues la la población es una clase media tenemos un 40% de pobreza a nivel nacional que está incrementada más en las áreas rurales y pues hay un 15% de esta población que está en una extrema pobreza nuestra principal la principal afluente económica en el país es la agricultura siendo los cuatro principales cultivos el cardamomo el azúcar el banano el café que en su mayoría pues se exportan al extranjero y los tres principales ingresos para el país el principal pues es las remesas que envían los inmigrantes guatemaltecos que viven principalmente en Estados Unidos el turismo y pues la industria tenemos un sistema de salud bastante precario en el país existen 22 provincias y más o menos hay un hospital regional en cada cabecera departamental los cuales pues en su mayoría no cuentan con la mayoría de especialistas en las distintas áreas quizás en las provincias más grandes ya encontramos especialidades troncales como ginecólogos cirujanos generales internistas pediatras pero más allá de eso subespecialistas en la gran mayoría de las regiones no tenemos la coloproctología en Guatemala pues todavía no es un área muy bien conocida a veces cuando yo me presento con algunos colegas hasta pareciera que el nombre de la especialidad les resulta como un trabalenguas todavía les cuesta pronunciarlo nos peleamos los pacientes entre los gastroenterólogos los cirujanos generales ginecólogos pues ya sabrán cómo van siendo los resultados de estas cosas ¿verdad? ¿cuántos especialistas formados sabemos en el país actualmente habemos únicamente 15 coloproctólogos formados en toda la república? imagínense para 17 millones de habitantes en Guatemala pues como mencionaba Fernando la cobertura privada es bastante baja realmente hoy por hoy un aproximado un 15% de toda la población tiene o goza de un seguro privado que pues hay más o menos como 8 aseguradoras privadas algunas internacionales las más o menos tener en Guatemala un seguro privado que tiene un costo de un aproximado de 2 mil dólares por año por persona es una cosa que pues para la mayoría de familias en Guatemala es difícil tenerlo y la cobertura de la seguridad social es más o menos de un 20% entonces básicamente aquí la distribución de la salud está entre la salud pública la salud de la seguridad social y la salud privada como bien decía Fernando para nosotros pues la formación hoy hay un poquito más de hospitales ya hay hospitales regionales que funcionan como hospitales de escuela pero hace 10 años solo habían tres escuelas grandes que estaban que están en la ciudad capital dos de ellas pues básicamente funcionan para nosotros los cirujanos funcionan casi como que fuera un hospital de guerra ¿verdad? Recuerdo mis épocas de formación fue yo hice cirugía general del año 2001 al 2005 y en aquel entonces pues en Guatemala fue el repunte más alto de de todo el tema de las maras nosotros recibíamos más o menos de 30 pacientes diarios con heridas por proyectil de arma de fuego con lesiones devastadoras ¿verdad? Entonces fue un entrenamiento casi como que hubiésemos estado en la guerra de Vietnam o en Corea ¿verdad? Como residentes de cirugía pues nos tocaba hacer de todo desde drenar un hematoma epidural hacer toracotomías cardiorrafias resecciones pulmonares por lesiones de proyectil y todo lo abdominal lesiones vasculares periféricas esta es una imagen de la ciudad de Guatemala y al fondo el volcán de agua para los que les guste subir montañas o volcanes es un gran reto en Guatemala contamos con una una sociedad de coloproctología la cual más o menos tiene 25 años de fundación son aproximadamente 50 miembros dentro de los cuales pues hay hay médicos de otras especialidades con interés en el área de coloproctología y pues como les mencionaba 15 que pues tenemos la formación de coloproctología y cirugía general completa qué dificultades nosotros encontramos en el día a día en Guatemala pues vivimos la ambivalencia de vivir en dos guatemalas realmente una la guatemala profunda que pues no hay mucho recurso económico y pues el vivir en la ciudad capital que aquí te puedes encontrar pues muchas cosas lujosas pero en el día a día digamos como bien decía Fernando hemos aprendido los médicos a tratar a todos por igual a tratar de ser un poquito Robin Hood y también utilizar recursos del que puede para subsanar el que no puede pagarlo pues en la privada pues tenemos un tarifario que cada quien se lo pone entre un A, B, C y Z y así vas tratando de ayudar a los pacientes pero básicamente digamos creo que nos falta mucho desarrollo en el tema tecnológico en las áreas de diagnóstico por ejemplo en todo el país solo contamos con un ultrasonido endorrectal que es un único colega es el que lo utiliza y a decir verdad pues es un aparato ya bastante antiguo no tenemos un ultrasonido 3D por ejemplo si tenemos varios centros que cuentan en la ciudad de Capital con resonancia magnética pero también hemos notado que la experiencia del entrenamiento de los radiólogos en el área del recto colon es muy pobre no hay no hay tanto entrenamiento para el uso de resonancia también digamos en el país solo habemos dos cirujanos colorectales que practicamos cirugía laparoscópica el resto los demás coloprotólogos pues solo hacen cirugía abierta aún no contamos con ningún robot no tenemos cirugía robótica nadie tiene el entrenamiento y pues digamos esto es en la ciudad capital en la ciudad en las en las demás provincias pues hay ausencia de especialistas en el área rural de los 20 de las 22 provincias únicamente tres cuentan con coloprotólogos hay digamos sabemos 12 en la ciudad capital 12 3 en una provincia y una única persona en una provincia el resto de las demás provincias no tienen servicios de coloprotología como tal entonces sucede un poquito lo que los otros compañeros que van a India han contado o sea la gente tiene que movilizarse grandes distancias realmente para el guatemalteco de provincia poder moverse es caro porque el sueldo diario en provincia anda más o menos como en un dólar 50 centavos de dólar americano por día entonces y el transporte cuesta de una provincia cuesta aproximadamente 5 a 10 dólares el transporte entonces es bastante prohibitivo ¿verdad? y pues bueno los hospitales están muy muy saturados entonces realmente en mi experiencia y y lo que lo que yo he ido aprendiendo en este tiempo y al estar de cerca con en este caso con Fernando hemos podido ir viendo es que realmente la colaboración humanitaria para nosotros para mi país hoy por hoy es clave para poder sacar adelante todas esas patologías para poder mejorar la calidad de vida de todas estas personas que para ellos están muy alejados de poder adquirir una salud privada y la salud pública pues no no puede llegar a ellos lugares como el hospital de horas sociales del hermano Pedro se convierten en una hora muy muy importante hoy por hoy yo me atrevería a decir que el hospital hermano Pedro por año es el hospital que más cirugías colorectales practica en todo el país incluyendo el sistema nacional de salud pública si los pacientes llegan de todas las regiones inicialmente cuando empezó pues quizás solo eran las regiones muy cercanas pero hoy día viajan personas de las regiones más distantes que estarán a 400 500 kilómetros de distancia para hacer la cirugía la gente espera al grupo que viene de España de Sevilla España lo esperan y viajan pues para poderse operar porque es un costo gratuito y es una asistencia de primer mundo pues con altos estándares de calidad entonces para nosotros realmente se ha convertido en en algo muy importante y dicho sea de paso a mí digamos como médico local me ha generado pues amistad me ha generado tener la oportunidad en el momento de viajar y de conocer otro sistema de mucho aprendizaje y realmente pues no me ha quitado nada o sea yo también trabajo en lo privado genero no nos viene a quitar absolutamente nada o sea viene a sumarnos porque realmente pues no podemos llegar tampoco a tantas personas verdad esta es una imagen del mismo lugar que presentaba Fernando es el ingreso donde está el ingreso de pacientes del hospital de las obras sociales del hermano Pedro que está en una ciudad preciosa que se llama Antigua Guatemala pues como mencionaba Fernando y es cierto nosotros hemos tenido la suerte de poder intercambiar de poder aprender mucho especialmente de él y de su equipo de trabajo pues en mi caso como les mencionaba y algunos más colegas han podido viajar y conocer un sistema distinto al que tenemos aquí en Guatemala ahora ¿qué podemos hacer nosotros o qué necesitamos nosotros desde acá para poder mejorar nuestra formación y traducir esto en una mejor asistencia a la población? Pues necesitamos tener un nexo para poder mejorar nuestra educación médica continua como bien decía Fernando para nosotros muchas veces resulta ser un poco caro poder asistir allá hoy día pues con la pandemia se ha demostrado que todas las empresas migraron hacia el trabajo en casa el uso de estos sistemas como el Zoom y etc o sea hoy hay muchas herramientas que nos facilitan poder participar activamente en seminarios fuera de mi país compartir información con ustedes también acerca de lo que estamos haciendo realmente en Guatemala también como creo que pasa en la mayoría de países de tercer mundo la investigación es muy baja lo que publicamos es muy muy bajo entonces sería una buena oportunidad para también nosotros poder estimular localmente la participación de investigación proponer casos y de alguna manera pues recibir alguna tutoría en el tema de investigación y ir siendo llevados de las manos para poder generar información desde acá la apertura de canales de intercambio de posgrados yo estoy muy seguro que sería fascinante para cualquiera de sus residentes venir y pasar un mes en una rotación de lectivo aquí se los puedo asegurar que sus residentes no tienen la oportunidad de pues suena feo decirlo pero operar muchos baleados aquí o cirugías que realmente pues precisamente patologías que se presentan en estas áreas ¿verdad? también pues también la el ofrecimiento de becas ¿verdad? para para entrenamientos en tecnología en actualizaciones porque pues sí vemos que cada vez en estos países la brecha entre entre los países de primer mundo y en vías de desarrollo se vuelve más grande cada vez o sea la tecnología cada vez es más cara va a un paso muy acelerado y realmente hoy por hoy yo también digamos en mi práctica intento pues cuando me toca hacer una cirugía abdominal una laparotomía pues intento prefiero muchas veces bajar mis honorarios a tener que hacer aquellas grandes heridas y tratar de también proveerle a esas personas el derecho de tener pues dos incisiones de medio de cinco milímetros y no aquella laparotomías gigantescas que hacíamos ¿verdad? con todos los riesgos posoperatorios que eso conlleva de las cosas de otros puntos importantes a compartirles en lo que hemos tratado de hacer en Guatemala es pues promover a nivel local la existencia de la especialidad eso que nos ha generado que que muchos médicos no especialistas en esta área pues entiendan al final que que existe gente pues que puede que está capacitada para hacer esto y ha bajado mucho también la incidencia de de lesiones eh eh y atrogénicas por por gente por por médicos no capacitados también hemos tratado a través de la asociación de coloproctología de Guatemala difundir esa experiencia eh de todo lo que hemos ido avanzando eh localmente y pues tal vez a ahí si nos falta más organización pero como llanero solitarios hemos tratado de ir eh invirtiendo poco a poco en tecnología en el tema diagnóstico y terapéutico pero pues como decía Fernando pues es interesante también y sería muy interesante en un futuro poder generar alianzas eh extranjeras para poder traer equipos eh que puedan que puedan eh estar a la a la vanguardia pues un agradecimiento más están invitados a Guatemala cuando quieran venir eh de todo corazón le do las gracias a Fernando especialmente a todo su grupo de trabajo que lo conozco unos años y ha sido una persona que realmente ha dejado el corazón en Guatemala y de verdad que aquí le tenemos mucho mucho cariño un abrazo a todos bueno muchas gracias Gustavo por la exposición que has hecho yo creo que has hecho una imagen muy clara de cómo está la situación en Guatemala y bueno eh sin más esperamos a a ver si si alguien se anima a preguntar o si no iremos haciendo algunas preguntas Arantxa tienes algo que decir si bueno deciros que que bueno muchas gracias a todos los ponentes han sido realmente charlas eh más que impactantes tenemos que tener todos presente la gran brecha como ha dicho ahora Gustavo la gran brecha que tenemos entre nuestra realidad y la realidad de todos estos países y y bueno deciros que ahora se va a pasar una encuesta para que todos los participantes en el webinar la respondáis pero os animamos ya aparte de responder esta encuesta de satisfacción os animamos ya a que a que vayáis formulando las preguntas que que penséis que son adecuadas ¿alguien quiere preguntar? ¿no tenemos preguntas en el chat? yo si queréis para dinamizarlo se me ocurre el preguntar hacer una pregunta abierta a todos los a los cuatro ponentes en el que es que a mí dada esta locura que tenemos ahora en día con la tecnología que ya la llevamos arrastrando en el primer mundo desde hace muchos años ¿no? el implementar nuevas tecnologías a toda costa cuando tenemos unos congérenes que forman parte de mucho porcentaje de lo que son los habitantes de este mundo en los que no pueden acceder a una bolsa de estoma ¿no? entonces os pediría que en una frase dijeréis ¿qué acción se podría hacer desde este nuestro mundo tan privilegiado? ¿qué acción sugeriríais como más importante desde nuestras sociedades o desde nuestros hospitales? ¿creéis que acción sería importante para intentar cambiar esto? así en una frase a cada uno de los ponentes Vicente Ferrer decía que la palabra clave es compartir yo creo en ello también vivir con ese espíritu de compartir Fernando pues mira yo lo resumo siempre en no tirar porque aquí estamos todo el día tirando y yo he visto a compañeros que han estado con nosotros en el hospital y hemos tirado una pistola y él ha ido a recogerla de la basura para llevar y eso te deja impactado ¿no? a mí que ya estoy curado en todo esto porque he visto de todo pero sí en el quirófano ese día hubo una enfermera que lloró ¿no? y entonces yo creo que no hay que tirar y pensar que no lo podemos llevar a otro sitio yo creo que lo que ha dicho Fernando bueno lo de la charla de Fernando la formación formación tanto de los que estamos aquí de formarnos bien para poder ayudar más como ayudar a la formación creo que eso es fundamental y que más ahora con las nuevas tecnologías que como ha dicho Fernando es mucho más fácil exacto las nuevas tecnologías nos favorecen en el que esa formación se pueda compartir ¿no? y se pueda dinamizar mucho más y sobre todo estos proyectos de colaboración que realmente dejan pozo y dejan ¿no? y yo creo que es importante lo que ha dicho Fernando el no el no hacer proyectos de cooperación que van y desaparecen ¿no? muchos proyectos a veces van unos cirujanos expertos a un sitio pero luego desaparecen y eso queda devastado al cabo de nada ¿no? es importante Sí, porque la alianza es fundamental o sea yo creo que que hay que hacer amigo se resume en eso hacer amigo allí porque un amigo siempre tira de otro amigo un alumno no tira tanto del maestro pero el amigo tira del amigo yo llamo a Juan te llamo a ti en fin siempre estoy pidiendo favores pero porque se lo pide un amigo ¿no? y a María también te pido el favor yo creo que eso es clave eso que dice Fernando fue nuestra misma experiencia en India yo creo que la experiencia la vuestra Fernando es preciosa me ha encantado el colega de Guatemala muchas gracias por enseñarnos esto pero y yo creo que nosotros hicimos lo mismo Fernando yo en el 2005 cuando fui la primera vez lo primero que hice fue hacerme amigos y esa es la clave y compartir juntos e incluso hasta las familias compartimos los porque pues bueno llegas a crear lazos de unión que hacen que que el proyecto se convierta en un proyecto de futuro y siempre estás esperando el mes que te toca y a ver cuando me toca ir a mí porque ya es que ya no me aguanto más ya no solo para trabajar sino para ver a tus amigos volver a ver a tus amigos es clave yo os preguntaría siempre cuando hablamos de los programas de cooperación siempre decimos que intentamos dar una atención de calidad similar o con lo más similar posible a la que hacemos aquí vosotros cuando trabajáis allí trabajáis igual que aquí sinceramente quiero decir o tenéis o las limitaciones diagnósticas las limitaciones terapéuticas no sé os hace trabajar de una forma diferente o hacéis el mismo trabajo que queríais en vuestro hospital aquí en general no sé María también puede contestar en India nosotros tenemos más limitaciones diagnósticas eso sí terapéuticas menos porque ya depende la cirugía colorectal muchas veces depende de nosotros de de la experiencia del cirujano sí que creo María estarás de acuerdo que a veces las limitaciones diagnósticas más diagnósticas que técnicas porque técnicas cuando ya reconstructiva al final con porta y con hilo pues más o menos te apañas y ahí también en India ahora tenemos la paroscopia tenemos posibilidades buenísimas y la idea es de hecho la idea es hacer la misma lo mismo que hacemos en España lo mismo obviamente se trabaja distinto porque tú te tienes que hacer a la manera que tienen de trabajar ellos que a veces pues es un poco distinta y tú te tienes que acoplar al ritmo de allí pero pero al final la idea es que por lo menos a nivel de técnica quirúrgica hagamos lo mismo claro es que creo que la principal perdón perdón que creo que la principal limitación por lo menos a mí me ocurre es el seguimiento es decir hacer algún procedimiento que luego se joda con perdón y no haya alguien como Gustavo que yo he tirado alguna vez de él y le he dicho Gustavo pues échale un vistazo a eso de forma desinteresada va a verlo y tal y creo que eso es clave no meterte en berenjenales si no tiene el apoyo suficiente para luego alguien detrás te cubra la espalda porque entonces lo que le está es arruinando la vida al paciente es muy sencillo operar algo muy difícil allí pero si lo dejas libre al verdío irse a una aldea sin seguimiento sin nada no has hecho nada empeorarle la calidad de vida a ese paciente eso siempre se lo dejo a mis compañeros Gustavo lo sabe que yo lo digo mucho también hay que apoyarse los compañeros de allí y para eso lo único es alianza porque si no está muy bien que hagas de todo pero piensa que después tú te vienes aquí y estás fantásticamente en tu barrio pero ellos están en una aldea nosotros hemos mejorado mucho porque desde que ahora tenemos grupo de whatsapp de los pacientes que son más complejos tenemos una alianza muy buena con los cirujanos de allí también son muchísimos años y el seguimiento ahora yo creo que lo tenemos mejor sobre todo en casos de colgajos de fístulas complejas como vamos también dos veces al año nos lo vamos recitando entonces eso yo creo que hemos mejorado ¿no Juan? sí, hemos mejorado lo que pasa es que es un esfuerzo importante y estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando es que hay veces que sin ese seguimiento a veces es tan importante el seguimiento como la técnica que vamos a hacer es que podemos incluso hasta hacer más mal entonces sí, efectivamente es importantísimo es un caballo de batalla porque tú lo sabes bien María, Fernando Gustavo lo habéis comentado el desplazamiento en las zonas rurales no es fácil es caro y costoso a veces tiene que desplazarse la familia y pierden el jornal del día entonces hay veces que tenemos que incluso pues los proyectos que estamos trabajando ahora desplazarnos nosotros también y apoyarnos muchísimo en el equipo de trabajo por ejemplo de India o nosotros en Guatemala y trabajar en equipo porque sin eso María tú lo entenderás también y Fernando como lo has dicho es que no podríamos no podríamos hacer una buena atención no podríamos hacer cirugía compleja gracias a eso y gracias a que hemos hecho esa amistad y ese grupo de trabajo que es un grupo común indio y español igual que Guatemala y español trabajamos en equipo y eso es lo que nos permite eso porque el seguimiento es compartido ahora tenemos las sesiones por Zoom que hacemos después de las estancias entonces las herramientas como has dicho tú María han mejorado pero aún nos queda aún nos queda aún a mí me encantaría saber cómo quedó mucho de los por ejemplo esa paciente que os he comentado que la perdía el seguimiento después del año la paciente que tenía ese problema tantos casos bueno tenemos algunas preguntas que están haciendo entonces vamos a ver si las podemos contestar un poco rápido mira en cuanto al tema de las fístulas preguntan si después de una reparación de la fístula rectovaginal o recto vesical ¿qué recomendaciones dais de cara a partos a embarazos futuros o a futuros partos dais alguna recomendación o intentáis que no haya que no se produzcan o cueques lo que les comentáis recomendamos que se eviten nuevos partos vaginales sobre todo en esas reparaciones complejas sí, sí por supuesto allí en India ya sabéis que el problema es la superpoblación incluso muchas veces se recomienda la ligadura de trompas en la mujer o la vasectomía en el hombre allí es más difícil esto en el hombre desgraciadamente pero sí y evitar el parto vaginal si ha tenido ya bastantes hijos se le recomienda incluso eso pero hay que evitarlo hay que evitarlo a toda la costa otra pregunta que hacían es si utilizáis la rama esto ya es técnica si utilizáis la rama completa del púbo rectal o para el solape o solo una porción bueno se utiliza un fragmento del elevador y esa primera porción siempre es el púbo rectal y esa es la más es la más gruesa a lo mejor coges fibras del púbo coxigio pero es una sección parcial por supuesto y lo suficiente para descenderlo a la línea media suficiente bueno seguro que tenemos muchos residentes escuchando porque hay algunos que preguntan ¿qué podemos hacer para ir con vosotros a Guatemala a la India y a trabajar entonces ¿cómo animaríais a los residentes o qué les diríais? bueno nosotros por ejemplo llevamos residentes desde hace yo fui de residentes o sea yo soy un ejemplo de esto y llevamos residentes este año hemos llevado tres residentes del hospital pero preguntan ¿cómo se puede acceder a ir con vosotros acompañados? pues simplemente contactando por eso lo digo que llevamos que contacten con nosotros que se hagan socios de la ONG y ya está que no tiene mucha historia el asunto y hay mucha gente para ir bueno pero ya está en India es más complicado la verdad yo he ido de residente y ponen muchas trabas sobre todo gubernamentales cada vez más cada año es peor cada año tuviste que hacer los trámites con más bueno muchísima antelación y de hecho ahora residentes no oficialmente ahora no podemos oficialmente no pueden ir o sea puede sí de hecho yo cuando he ido de residente no he ido como cirujana he ido como médico general un poco más a nivel porque como llevaba el proyecto de los estomas iba más de tema de formación de enfermería pero no es fácil la India es complicado para ir a hacer voluntariado lo que hace que encima sea más difícil ir lo que empeora la situación Gustavo ahí vas a hablar en Guatemala en Guatemala contrario a lo que dice la doctora García es muy fácil venir realmente aquí el tema aduanero de inmigración es muy sencillo venir creo que lo complicado para los residentes va a ser mantenerlos en el quirófano porque aquí es un buen paseo ¿verdad Fernando? siempre la gente los fines de semana los ocupan ir a los volcanes las playas son muy lindas la ciudad antigua tiene muchísimo que conocer las ruinas todo lo colonial o sea que la parte difícil va a ser contenerlos en los quirófanos se contiene se contiene Gustavo solo por fin una cosa de lo que has expuesto que hay una cosa que yo siempre que en los programas de cooperación me lo planteo muchas veces pero tú yo creo que lo has dejado bastante claro a veces da la sensación de que al ir especialistas de aquí a allí podemos ser una competencia digamos desleal hacia los profesionales que trabajan allí ¿por qué? porque vamos con unos medios a veces mejores que los que se disponen a nivel local y te da la sensación de que el médico local puede sentirlo como una especie de competencia vamos a decir desleal porque de cara a su población puede dejarle en inferior ¿me entiendes la pregunta? pero tú lo has dejado claro y eso me ha gustado porque lo has dejado claro tu percepción no es esa ¿no? Mira yo creo que inicialmente probablemente todos los médicos locales que no conocemos podemos llegar a sentir eso pero creo que al final es ignorancia porque cuando tú ya empiezas a conocer el sistema realmente no hay manera de que no te están quitando nada ¿verdad? realmente como les decía es de mucha ayuda y la población es muy grande pues o sea aquí hay para todos pues y todavía sobra no nos alcanza las manos para atender a todas las personas muy bien bueno solo una última pregunta porque me la he visto también en el panel preguntaban Fernando ¿cuántas campañas hacéis al año? las obras sociales están cubiertas todo el año excepto se para en Navidad y se para la Semana Santa ¿no? Gustavo corrígeme Semana Santa que es muy importante en Guatemala y Navidad está cubierto el año entero o sea no no se para esa es una gran ventaja ¿no? ¿La India? En la India hacemos dos dos campañas anuales ahora estamos intentando hacer tres dos campañas que son lo llamamos colorrectal camps en las cuales ellos acumulan todos los casos complejos entonces eso nos permitió pues mantener el trabajo aquí y poder tratar los casos complejos y entonces ellos en ese en ese periodo ingresan por eso lo llaman un campus colorrectal porque lo hacemos así en dos campañas para mí lo ideal sería tres para mí lo ideal sería tres campañas y esto lo estamos intentando ahora pero sustituir por otros proyectos que estamos intercalando como el de estomas cura de heridas perineales complejas etcétera pero sí es importante mantener el seguimiento muy importante muy importante también eso lo mantenemos gracias al equipo de allí que seguimos trabajando aunque no hagamos campaña tenemos conexión con los pacientes y eso hace pues vale cítalo cuando vaya a ir el grupo tal o tal y podemos ir planificándolo todo sobre todo en los casos complejos es preciso bueno es la hora yo creo que más o menos yo creo que si no hay nada más así que comentar os daría las gracias por la participación a todos los ponentes que bueno la verdad es que sois gente que explica muy bien la situación hay vuestra experiencia que es súper interesante yo yo solo espero que la gente que ha estado detrás de las pantallas pues haya podido aprender o esté motivada con esta situación y animar a la gente a participar en los programas de cooperación y de colaboración humanitaria que es un aparte de la satisfacción profesional te da una satisfacción personal que creo que es muy difícil de alcanzar de ninguna otra forma supongo que pensaréis parecido pues nada muchísimas gracias a todos y un abrazo a Guatemala muchas gracias a todos un abrazo un abrazo que estén bien me queda solo presentar la próxima la próxima el próximo webinar que va a ser el último de este año que ahora os lo va sí que va a ser de cirugía endocrina el título es la cirugía endocrina nos apasiona quieres formar parte de ella será el 15 de diciembre a las 7 de la tarde y es el último webinar de este año de la sección española de ciruganus bueno un placer y hasta otra bueno gracias por todo adiós muchas gracias 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 Amén.